Estamos en contacto con Eduardo Borri, lo prometido desde el primer bloque. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿me escuchás bien? En forma perfecta, Eduardo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Imaginate si nosotros no podemos tener una comunicación, lo difícil es que arreglar el mundo, ¿no? ¡Tremendo! Y yo te quiero preguntar cómo arreglar la industria en estos tiempos. Claro, ese es el tema. Pero vos sabés qué, Eduardo, arranqué preguntándole al personal aquí en la TRU si era supersticioso por el martes 13. Me dijeron todos que no. A partir de hoy no sabemos todavía. Bueno. Vamos a ver. Bueno, Eduardo, bueno, puntualmente, varios temas para charlar, pero puntualmente la semana pasada estábamos en contacto privado y hablábamos de esta revalorización que se hizo en materia de importe a facturar por parte de las pymes, y vos me comentabas que la noticia era buena, que finalmente parecía que había escuchado el gobierno reclamo de ustedes, con respecto a esto, y realmente fue recibido con muy buenos ánimos este tema, ¿no? Sí, efectivamente, escucharon el planteo, no solamente nuestro, sino de la UIA. Hoy, justamente, estuve prácticamente toda la tarde en una reunión en la UIA virtualmente, obviamente, con el ministro Ulfas, y un fabricante de San Luis justamente agradeció este tema de haber aumentado los topes para salirse de pyme por arriba de lo que fue la inflación. Es decir, de alguna forma, esto que venimos nosotros pregonando de tratar de seguir protegiendo al entramado pyme, el gobierno recogió el guante y lo consideró. En el caso nuestro particular, todavía tenemos algún tema de implementación, porque como habíamos charlado también, nosotros hacemos mucho canje de grano, y el grano es considerado para nosotros como si fuera una moneda. Entonces, tomamos el grano, vendemos una máquina, tomamos el grano y después vendemos el grano. En realidad, en una misma venta, no son dos ventas, y por ahí la FIP tiene que terminar de implementar este tema. Pero en el pasado esto se consideró, no debería ser un inconveniente que lo resuelvan en este momento. Claro, al efecto de la facturación, se duplicaba la venta, ¿no? Con ese tema del grano. Exactamente. Entonces, una empresa que facturaba, digamos, 100, si fuese 100% canje, terminaba apareciendo como que fuese 200, porque en realidad era la venta de la máquina más la venta posterior del grano recibida. Ayer teníamos una noticia que la desarrollábamos aquí en Agro y Algo Más, Eduardo, que tenía que ver con la renovación en la inscripción en los créditos de tasas subsidiadas que no son bancarios y que tiene que ver con el Ministerio de la Producción, a un 18% anual. ¿Estos créditos son anuncios o realmente existen en la realidad? A ver, está habiendo mucha línea de crédito. Esto fue otra de las cosas que recién en la UIA se planteaba. O sea, yo creo que está habiendo tanto paquete de apoyo de diferentes cosas que hasta las cámaras tenemos cierta dificultad para terminar de decodificar. Porque, bueno, se ha puesto de nuevo en valor o en vigencia algunos créditos que en el pasado, en el gobierno anterior, se habían desafectado. Por ejemplo, PACS, ANR y todo ese tipo de cosas que para la industria eran muy buenos. En el gobierno de Macri se habían desactivado y ahora se volvieron a incentivar. Yo te diría que no he visto al 18%, pero no están muy lejos de eso. Por ahí a veces el productor, el fabricante termina subsidiando algún punto y todo esto publicitariamente se termina, si se quiere, engañando al sistema o a la tasa real. Pero, bueno, no me extrañaría de que estén en el 22 o 23 este porcento. No, en este caso, a lo mejor yo me expresé mal, en este caso son créditos del Ministerio de la Producción a empresas para invertir bienes de capital que se registran y se prorrogó hasta el 30 de junio ese registro de tener la posibilidad, son créditos, creo, ayer leíamos a 7 años con un año de gracia con el 18% de interés para bienes de capital para pymes. ¿Eso se está operando? Porque hablaban de que había poco registro. Sí, 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 se está operando. Ha habido varias líneas de ellas y, bueno, me alegro que se haya de alguna manera prorrogado, porque la verdad es como lo que yo te digo, por ahí hay un exceso de información y por ahí algunas empresas no se terminan anoticiando. Seguro. Hablando específicamente de lo que tiene que ver el grupo Metalforber Toto Boglione, bueno, después de la gran presentación de la cosechadora, obviamente manos a la obra, ¿cómo viene el proceso productivo de esta cosechadora argentina? Bueno, venimos bien, venimos bien, nosotros tenemos algunos puntos de control en lo que significa la erradicación de la nueva planta en la fábrica de Prats, o en la fábrica de Prats. Bueno, estamos haciendo un movimiento de maquinaria, pero esto ya venía, la serie de 20 máquinas que habíamos proyectado para este año ya está en marcha, con lo cual, bueno, viene evolucionando muy bien y, bueno, seguimos reclutando gente, tomando mandos medios que necesitamos para la administración. Bueno, estamos creciendo en personal, como ya alguna vez lo veníamos planteando. Venimos trabajando con algunas cámaras para tratar de ver, a ver cómo reforzamos la cuestión de traslado de gente. Hay muchísimas fábricas que están tomando personal de otras ciudades. Por ejemplo, en Córdoba existe un boleto obrero social, estamos empezando a charlar con el gobierno provincial para que esto se pueda poner también en práctica en nuestras regiones, aún no teniendo servicio de transporte urbano. Entonces, esto creo que va a ser, va a motorizar el empleo de aquellas localidades que no tienen fábricas y que sí tienen personal que puede trasladarse. Hablando específicamente de lo que tiene que ver lo productivo, Eduardo, yo recién daba una información que tenía que ver con estadísticas, que comparativamente hablando con el 2020, que fue un año bastante complicado con el tema de las importaciones de insumo, se había comenzado a recuperar en el primer trimestre del 2021. Y hoy justamente hacía referencia a una charla que tuve con un referente de la industria, también metalmecánica, que me decían que hay una combinación de factores en el problema de las importaciones que tiene que ver con trabas, algunas trabas que se ponen burocráticas y otras con cuestiones de problemas de producción en el resto del mundo. ¿Compartís ese concepto que es una combinación de ambos? Sí, sí, esto está pasando. Incluso un colega recién en la UIA planteaba que las CIMES, que son los permisos para poder importar determinadas materias primas, por ahí están demorando 60 días, 30 días en ser aprobados, y en ese proceso de aprobación, una vez que uno tiene ese permiso autorizado, cambió el precio a nivel internacional. Al cambiar el precio a nivel internacional, uno tiene que arrancar de nuevo con todos los trámites. Se le planteó al Ministro Culfas esta problemática, pero bueno, hemos conversado de pensar de que el mundo iba a estar sobreofertado y el mundo sigue estando sobredemandado. Es decir, está habiendo necesidades de materias primas, y bueno, cada uno está defendiendo lo suyo, por ahí está costando conseguir algunos productos. Pero bueno, también es cierto, y lo manifestaba el Ministro Culfas recién, que las proyecciones de necesidad de materias primas han quedado por debajo de lo que se estimaba iba a ser, ¿no es cierto? Entonces esto tiene que ver de alguna forma con la recuperación de la actividad productiva. Creo que solamente la cuestión de energía que está ligada a petróleo, está ligada a vaca muerta, el resto de actividades están comparativamente con el año pasado, prepandemia, están mejores. Entonces, bueno, esto significó incremento de demanda de materia prima. Eduardo, sos un hombre de diálogo permanente, sin lugar a dudas, más allá de tu desarrollo como empresario, sabemos que participás permanentemente de las cámaras, y eso obviamente obliga al diálogo. Pero yo siempre insisto de que el diálogo tiene que ser escuchado del otro lado. Hoy, el escenario, con el actual gobierno nacional y el provincial, ¿cómo está ese diálogo? ¿Escuchan? Porque, insisto, ustedes obviamente buscan permanentemente el diálogo. ¿Pero escuchan permanentemente y reaccionan ante los pedidos? Yo interpreto que sí. A ver, cada gobierno tiene una característica especial. Este gobierno tiene una característica de mucho control. Y bueno, por ahí hay que hacerle entender que a veces las cosas hipercontroladas también tienen su problemática. Si vos vas a preguntar a los productores de alimentos, hoy la protesta es que tienen que llenar formularios de 5.000 ítems para explicar qué es lo que están haciendo. Entonces, si vos hoy le preguntás a alguien que está produciendo aceite, produciendo alimentos y todo ese tipo de cosas, le va a decir, sí, el diálogo está, pero el gobierno está imponiendo determinadas cosas que por ahí son demasiado burocráticas y que va más allá del control de precios y todo ese tipo de cosas. O sea, acá hay una cuestión, es que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, hay retenciones del 20 o 30% en esos alimentos, o sea, significa que le podríamos dar de comer a 80 millones de personas en forma gratuita y sin embargo no está alcanzando y hay gente que no puede acceder a los alimentos. O sea, tenemos una problemática de qué es lo que se hace con la recaudación que no deja de ser un problema. El diálogo está, yo creo que hay gente bien intencionada, por lo menos en los ministerios que a uno le toca transitar, bueno, por ahí los resultados no siempre son los deseados, pero yo no me puedo quejar del diálogo que existe, sea con el gobierno provincial como con el gobierno nacional. Obviamente con el municipal lo descartamos porque somos locales. Seguro. Lo que manifestás vos con respecto al gobierno y esas idas y venidas, inclusive tiene encontronazos internos que lo hacen cometer errores no forzados, yo les digo tiros en los pies porque a veces declaraciones cruzadas entre ellos, inclusive en cuanto a opiniones como pasó en el último día con el tema de la exportación de la carne, hace de que se generen inclusive expectativas. Y vos que sos un hombre de negocios, sabés que las expectativas que se basan en declaraciones de funcionarios muchas veces influyen directamente en el fluido del negocio, ¿no? Sí, esto es así y yo te diría, por ejemplo, el tema candente de esta semana o de la semana pasada es el tema de la habilitación de vacunas para que sean comprados por provincia y por privado. Nosotros queremos colaborar, o sea, para nosotros que tenemos que pagar las vacunas de nuestra gente y queremos proteger a nuestra gente y obviamente a toda la población, queremos ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces a veces yo veo que justamente se arman discusiones que tienen que ver con internas propias del gobierno y lo que queremos hacer nosotros es colaborar porque vos imagínate, hoy mencionaban de un millón de vacunas a 30 dólares cada una. Claro, son 30 millones de dólares que si lo tenés que pagar todo junto es un problema para una empresa. Ahora vos le decís a un empresario pagar 30 dólares para cuidar a tu gente y le va a parecer relativamente barato a pesar de que la salud pública debería tener que hacerse cargo, pero nosotros esos valores los tenemos en una hora o dos horas de producción y bueno, y de alguna manera queremos colaborar. Yo creo que el diálogo siempre va a ser positivo y tiene que primar. Aunque no nos guste lo acalorado que pueda ser la discusión, aunque no nos guste el resultado, aunque no le guste al gobierno, los planteos siempre tienen que estar. Yo discuto con algunos pares esta cuestión porque en definitiva cuando uno sale a competir con otros trata de compararse con los mejores, o sea, no nos ponemos a los peores como referencia, siempre nos ponemos a los mejores. Y bueno, levantar la vara creo que es bueno para las empresas, es bueno para el gobierno, para todo el mundo. Eduardo, ahora son felicitaciones por el compromiso social que significa lo que acabas de expresar con respecto a la salud pública y también por lo realizado por Roberto Toboglione. La semana pasada dábamos cuenta que finalizó el primer curso de soldadores en la empresa, dábamos cuenta justamente, veíamos en la gráfica la fotografía de todos que recibieron su diploma, y eso es muy importante que todas las empresas se comprometan también en la preparación, en la educación, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. Abrazo enorme, Eduardo. Otro para ustedes. Chao querido, ahí estaba. Eduardo Borri, que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas Agrícolas, además de ser del presidente de Metalforso Social Anónima y de Bertoto Boglione.